Finalizó la segunda ronda de la novena edición de Lorena Ochoa Invitational y la mexicana Gaby López dio la campanada de la jornada. Con siete birdies, López firmó el mejor score del día y se puso tan solo dos golpes de la líder del certamen, la australiana Sarah James Smith. Fue un día perfecto para mí, ¿qué te puedo decir? Fallé tiros, claro que sí, los acepté, creo que es lo más importante ahorita, que saber que vas a fallar tiros y saber que puedes estar paciente y que las cosas van a ir de tu lado si es que tú te dispones a eso. En cuanto al resto de la actividad mexicana, la joven Isabela Fierro volvió a mostrar que está para cosas grandes al pegar 72 golpes y situarse decimosexta. Siempre ha sido uno de mis sueños jugar como mater un torno de la IPGA, es un sueño hecho realidad y la verdad vine aquí a pasarla bien, sí se fue el triunfo y pues aprenden muchas jugadoras porque tienen mucho nivel que hay que aprenderles, está muy reñido ahorita el golf en femenil. María Fácil no pudo replicar su dosis y cayó hasta la 22ª posición con un score total de 145. Sí, definitivamente no es el resultado que esperaba o que hubiese querido, pero pues igual que ayer, hoy aprendí mucho más, digo que de rondas difíciles creces más y aprendes más, entonces yo creo que me voy más preparada para poder enfrentar un mañana y tener una buena ronda. Tanto Regina Plasencia como Alejandra Llanesa firmaron 77 golpes cada uno, tres arriba de par para descender hasta la posición 31 y 34 respectivamente. Jugué muy sólida, tuve dos hoyos que me costaron hoy, pero sentí que jugué un poco mejor que ayer. No olviden que toda la información, las crónicas, las reacciones y todo lo que sucede en el Lorena Ochoa Invitational lo podrán consultar a través de MedioTiempo.